¿Qué habéis dejado afuera es difícil, es mucho? Lelutia tiene una obra de 170 números, de los cuales las antologías normalmente tienen 10. Entonces se han preparado, en vez de preparar una muy buena, otra más o menos, y otra, se han preparado 3. Están muy bien las 3, la que ya hemos hecho hace unos años aquí, y Viejo San Marreires es la segunda de las 3. Lo que pasa es que las antologías, normalmente el grupo las revisita, no es solamente añadir obras que ya han funcionado, sino que a partir de elegirlas, agregar chistes, quitar esto que ya no causa gracia, o esto se ha dicho mucho, o esto hoy puede raspar, y realmente se asiste a un espectáculo nuevo, porque además hay un hilo conductor que está todo escrito para unir esas piezas. Entonces no es la mera, lo que pasa con un disco que toman 3 grandes éxitos, no sería eso, sino que es a partir de esas obras, quiero decir, quien la conoce de antemano va a encontrar algunos de los chistes que conoce, pero va a encontrar mucho nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!